Amigos de Tiempo del Incha, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias nuevamente por conectarse a nuestras entrevistas TDH. Hoy con un invitado de lujo para nosotros, que lo consideramos amigo de esta casa, que le hemos visto hacer un recorrido importante, no solamente por el fútbol colombiano, sino especialmente en el América, donde ha estado en varias etapas y donde supo aguantar la etapa mala para ahora estar y recoger los frutos de esa etapa tan buena con un bicampeonato con el América de Cali. Hablamos nada más y nada menos que de Jesús Cabrera. Jesús, buenas noches, bienvenido. De antemano las disculpas por tanta molestadera, pero el objetivo se ha cumplido, es que estés aquí con nosotros en esta tarde. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, muchas gracias. Y aquí, complacido de que me hayan invitado a este medio, que ha sido uno de los acompañantes del equipo en todo este proceso. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, Jesús, y también invitar a Julián Coyesos, que nos acompaña juntamente en esta entrevista. Julián, buena noche. ¿Cómo me le va? Hola, Juan C. ¿Cómo está? Buenas noches y buenas noches a todas las personas que se conectan con nuestra entrevista. Entrevistas que vamos a tener durante todo el año. Iniciamos con entrevistas del Deportivo Cali, ahora con el América de Cali. Vamos a tener a muchos personajes durante todo este año, por supuesto, acompañando a los dos equipos de la región. Y esta vez con una de las figuras que tuvo el América de Cali en este doble campeonato. Y con una responsabilidad que ha cargado en su espalda, quizás sin querer queriendo, transformándose. Y hoy vamos a hablar de toda esa transformación que ha tenido Jesús Cabrera. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y bueno, esperemos que la charla sea amena. Así es. Bueno, Jesús, antes de meternos al tema fútbol, ¿cómo le fue en Cartagena? Yo creo que siempre tiene que ser importante volver a la tierra. ¿Qué tanto hizo? No, pues rico porque uno vuelve a ver a sus familiares, que es lo más importante del viaje. Nada, descansar de un año duro, difícil, para todos. Bueno, con la responsabilidad todavía de que estamos atravesando esa situación difícil para todo el mundo, pero gracias a Dios la familia está bien, con salud, que es lo importante. Y bueno, viajar hasta allá para ir a saludarla, a verlos. Perdón, Julián, antes de darse paso. Cuando uno va a un sitio que es tan particular para usted que conoce, para nosotros, por ejemplo, aquí en el Valle, pues uno se la pasa en todos estos ríos y para uno siempre es rico ir a los ríos, aunque uno ya se los conoce de pie a cabeza, ¿no? Un sitio especial de Cartagena que a usted le gusta ir cada vez que va a su tierra. Bueno, allá uno lo ve diferente porque es de la tierra. Obviamente hay sitios muy especiales. Yo creo que ir a las islas es un paseo muy rico allá en Cartagena y cada vez que voy trato de ir a las islas me gusta mucho y es uno de los paseos que siempre hago. Bueno, y por supuesto, antes usted iba todos los años a visitarlos, a pasar las fiestas decembrinas allá, pero ya lleva dos años seguidos llegando siendo campeón del fútbol colombiano. ¿Cómo lo ha recibido la familia? ¿Cómo ha sido todo ese trabajo familiar que a la distancia han podido realizar? Cuando los pudimos acompañar el año pasado, por ejemplo, en Barranquilla, toda su familia viajó de Cartagena hacia Barranquilla. ¿Cómo es ese trabajo estando siempre a la distancia? Bueno, como siempre lo he dicho, han sido dos diciembre donde la gracia de Dios nos ha alcanzado. Dos diciembre es lindo, terminando campeona y la alegría es inmensa tanto para nuestros familiares como para todas las personas allá en Cartagena. Hay muchos hinchas de América también. Entonces, no, se vive con mucha alegría el año pasado diferente a este por el tema de la pandemia, pero igual hubo un bonito recibimiento de parte de mi familia, de los hinchas también que son del Barón Rojo Cartagena, que me hicieron un reconocimiento especial. Pero bueno, ha sido dos diciembre diferentes, con mucha alegría, como la hemos pasado aquí también en Cali con esos dos títulos, los hinchas de la América. Jesús, una de las cosas que más se destacan y que creo que lo hemos hablado tanto personalmente y tras extra micrófono, es que definitivamente que usted ha pasado por muchas situaciones en el América. Momentos buenos, le tocó vivir. Creo que el plantel es el único que le tocó vivir o tomar la I, el de la B, después volver, pasar momentos no tan buenos, después levantarse otra vez y cuando se levantaba, entonces aparecían cualquier circunstancia, lesiones o después el COVID. Bueno, ¿de dónde ha sacado usted esa fortaleza que le ha permitido mantenerse siempre creyente de aquello a lo cual finalmente luego se cosecha, que es dos títulos en este caso? Bueno, la fe siempre puesta en Dios, en Dios, ahí ha estado mi piedra, mi fortaleza. Creo que ha sido un proceso, si uno se queda detener a mirar todas las cosas, ha sido un proceso duro, pero dentro de la manera que yo lo viví, para mí ha sido muy lindo tener todas estas experiencias, sobre todo la de la B, que fue una experiencia muy dura, sobre todo para el hincha americano, un equipo tan grande se fuera a la B y tras de eso quedar cinco años en la B. Me tocó jugar el cuarto año en la B y parte del quinto. Y fue muy duro porque existía un solo objetivo y cada vez que ese objetivo se ponía en riesgo, la cosa se ponía bastante tensa. Y bueno, ya cuando vuelvo, que el equipo está en la A, tampoco las cosas venían saliendo muy bien. Fueron momentos difíciles, pero que para mí fueron de mucha enseñanza y que bueno, que tienen un valor importante. Para mí dentro de este momento, bueno, porque uno sabiendo que pasó esa turbulencia y ahora estar en las mieles del triunfo, pues lo disfruto un poco más. Y eso sí se lo imaginó, pensó que después de todo esto de 11 años de carrera, usted ya tiene 30 años, ¿se imaginó que usted fuese bicampeón del fútbol colombiano? Bueno, una de las cosas que me trajo a este club tan grande fue fue la imagen de ver el cual completamente rojo en una final. Y bueno, eso era lo que quería vivir, quería soñar. Y bueno, Dios ha dado el doble, ha dado dos títulos que han sido de gran importancia para mí en mi carrera, sobre todo a esta altura. Vivir estos momentos ha sido muy lindo en esta institución tan grande como lo es América. Entonces, tanto como está pasando ahora, no me lo imaginé, pero digamos que me imaginaba esa imagen de Pascual totalmente rojo y lo viví en la final pasada. Y me quiero quedar, Jesús, con eso último que usted dice, porque siempre hay una imagen que uno se le queda de los títulos. Nosotros tenemos una imagen suya celebrando cuando se ganó la estrella número 14. De hecho, que casi nos metemos en un problema por haber grabado esa imagen porque no podíamos grabar en ese instante. No sé por qué nos hicieron ir allá si no se podía grabar. El todo es que en el momento donde usted sale en brazos, el camarógrafo de nosotros captura esa imagen y esa imagen se quedó ahí plasmada de la celebración de la estrella 14. La alegría que se le veía en el rostro a usted. Si hay un cuadro de este último título, de esta estrella número 15, que siempre va a quedar en su mente, ¿cuál sería? Discúlmeme, se me entrecontré un poquitico en la última parte, en la última pregunta. Bueno, te decía de que a nosotros nos quedamos con un cuadro de la estrella 14 que fue la tuya en brazos celebrando y te contaba que eso no se podía grabar, ¿no? Porque según las leyes de nosotros ahí en prensa, no podíamos grabar hacia ese lado, pero ese momento fue especial y se quedó plasmado. Y que si hay un cuadro de la estrella número 15 que viva en tu mente, un momento especial de ese título que se logró, ¿cuál sería? Bueno, digamos que dentro de todo lo que se vivió en la final, el cuadro que se me viene en la mente es cuando hay una imagen mía celebrando el primer gol que, digamos, no estaba, me tenía la gente alzado. De la 14, de este tengo muy guardado el momento donde hago el gol y me tomo una imagen así con los brazos. Así, con las manos empuñadas, y esa es la que tengo en la cabeza cuando pienso en la 15. Hombre, Jesús, ustedes son bicampeones. Ustedes han vuelto a ilusionar a una hinchada grandísima. Una de las más grandes del país, y no la más grande porque tiene hinchadas por toda Colombia. Y a sus espaldas, el hincha ya no empieza a pedir la clasificación, sino otra vez la defensa del título. Pero también empieza a pensar en torneos internacionales. ¿Cómo cargar con esta responsabilidad de ser el bicampeón del fútbol colombiano, de decirle al hincha, hombre, esto es fútbol, y puede que en junio las cosas no nos salgan tan igual como nos han venido saliendo, y que se han ido acostumbrando a ganar en estos últimos dos años? Bueno, yo creo que la clave de estos dos títulos ha sido de ir paso a paso, partido a partido, momento a momento. Yo creo que en ninguna de las dos ocasiones salimos a decir de que íbamos por el título, sino que le prometimos a la hinchada esfuerzo, sacrificio, poner la cara por esta institución, como tú dices, tan grande. Y así lo vamos a hacer esta vez. Vamos a ir paso a paso. Sabemos de que si tú ganas una vez, tienes que ir por la segunda, y si ganas por la segunda vas por la tercera, y si ganas aquí en Colombia vas por torneo internacional. Esa es la lógica de todo el ganador, de todo el que gana. Y así que nosotros somos conscientes de eso, pero tampoco vamos a saltar los pasos porque hay rivales, hay colegas que también se preparan, entonces nosotros vamos a ir día a día. Ya sabemos que tenemos una base, y la base a través del trabajo ha sacado la... Jesús, una de las cosas importantes a destacar es que una vez termina la liga con el bicampeonato, sacamos una encuesta, ¿no?, porque usted sabe que entrar a ser un referente americano no es una cosa fácil. En ese Olimpo de ídolos, por usar alguna frase, pues hay muchos, pero que se han ganado con mucho esfuerzo el poder estar ahí. Y cuando uno le preguntaba a la hinchada de los que están, ¿cuál a ustedes les parece, de los jugadores que están, que hoy en día merecen el Olimpo, de estos que entran? Y la gente mancomunadamente decía Jesús, ¿por qué? Porque se bancó la B y porque nos regaló dos títulos. Eso dice la gente. ¿Usted se siente así, ya como un referente escarlata que entra un poquito más allá de la historia? ¿No? Bueno, yo creo que hablar de referentes en una institución tan grande donde hay jugadores que han hecho una historia muy marcada, donde se han pasado grandes jugadores, incluso internacional. Y decirlo de mí, pues creo que no está bien. En mi cabeza está seguir ganando, seguir cosechando cosas. Ya cuando cierre este ciclo, pues miraré si... Si lo he hecho, seguir ganando, seguir entregándole cosas a la institución. Y bueno, ya más adelante miraremos. Yo por la institución y estuve... Estuve siempre con la mente puesta en sacar las cosas adelante, aunque muy difícil se viera. Hombre, antes de avanzar a lo que ya es este 2021, para quizá dejar un poquito lo que pasó atrás, ¿a quién se le ocurrió? ¿O de quién fue la idea de esos dos tatuajes? De esos dos tatuajes que le quedó a todo el mundo. Y de tatuajes que usted se hizo con Duván. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo fue? Cuéntenos, que la gente quiere conocer eso. ¡Muéstrenos! ¿Los puede mostrar un momentico? ¿Alcanza? Bueno. Bueno, es que están un poquitico desoyejándose porque están recién. Claro. Aquí tengo la de 2019. Ajá. Y la del año pasado. Pero la idea fue de Duván, porque Duván fue el que se tatuó la del 2019 primero, el año pasado. Y digo que si ganamos, se tatuaba la otra y nosotros lo acompañamos. Jesús, ¿en dónde nace ahora que nombra Duván esa vista tan profunda que ahora tiene con él? Porque hubo un video que se hizo muy viral al cierre del año en un partido frente a Envigado, donde ustedes prácticamente terminan pues ahí agarrados. Y las vueltas que al fútbol, ¿no? Porque todos se quedan en la cancha, pero hoy en día vemos una amistad muy consolidada con Duván. ¿Cómo fue que pasó eso de un agarrón a tener una amistad tan profunda? Bueno, digamos que fuera de la cancha siempre hemos intercambiado mensajes por el hecho de que él es costeño. y hemos intercambiado mensajes antes del incidente en Envigado, que es un incidente que, bueno, que solo fue dentro de la cancha, pues ya había intercambiado mensajes con él. Ya después cuando pasó el incidente, yo el mismo día le inscribí, le pedí disculpas, porque realmente el que incide en la jugada soy yo, yo soy el que comienza con la pegadera y esas cosas, y él me dijo que no había problema, que todo moría ahí, y así fue. Después nos encontramos acá en el equipo, ya habíamos hablado también por el tema ese, y ahí comienzan a hacer esa amistad. Y aparte de Dubán, ¿quién o quiénes más son sus panas? ¿Cómo se dice eso en la costa? ¿Llaves? ¿Mompas? ¿Cómo se dice en la costa? Sí, sí, así, pana. Pana, amigo, con pinche. ¿Quiénes son los panas? Los cuatro que somos Dubán, Marlon y Carrascal, somos los cuatro que siempre andamos para todos los lados. Una cosa importante ahí a destacar es, y eso es una pregunta que te hago de manera muy respetuosa, Jesús, normalmente cuando uno ya trae una base de un equipo que ha sido campeón y que ha sido importante, un acople, que eso tarda tiempo tener ese acople, ustedes lo lograron con el técnico Guimaraes. Entonces cuando llega el técnico Juan Cruz, pues hay dos elementos que para ustedes fueron importantes en el título anterior, el caso de Sierra y el caso de Segovia, que ellos pues no formaron parte, digamos, pues al menos protagónica, como sí lo hicieron el año pasado. ¿Cómo toman ustedes ese hecho de cuando hay jugadores tan importantes en un once titular y ya después por X o Y razón no están y los ve unos relegados pues a ni siquiera jugar, especialmente hablando del caso Sierra y el caso Segovia? Bueno, como te venía diciendo, nosotros somos un grupo muy fuerte que ha sabido superar las adversidades, algo que recalcaba mucho el profe era que cuando él llegó y cambió toda la idea de lo que veníamos haciendo, pues el grupo asimiló la nueva idea y siguió trabajando para adelante y ahí se vieron los frutos al final del semestre. Entonces para ir por partes es bueno ganar y si se gana con varias ideas, pues es mucho mejor porque el fútbol va evolucionando y tú eres un campeón y te quedas con lo mismo, pues los rivales van conociéndote y bueno, este equipo evolucionó y evolucionó de buena manera. Fue entendiendo la idea del profe y la asimiló dentro de esa nueva idea, digamos que jugadores que venían jugando pues no entraron o bueno, no se acoplaron, pero fueron valiosos para nosotros dentro de lo que es el grupo. Seguramente no estuvieron en los partidos finales o no fueron titulares, pero eran valiosos para nosotros porque esto es un grupo, los grupos campeones son así de 25, no de 11 jugadores y eso lo teníamos claro todos. Jesús, y usted habla de una palabra muy clara que es evolución. Sin duda alguna, uno de los jugadores que más evolucionó en el 2020, pre y post pandemia, pues fue usted, porque usted era de esos jugadores que la gente miraba era de la mitad para adelante, el que necesitaba resolver cuando necesitaba atacar, pero usted tuvo la capacidad de convertirse y empezar a jugar más en la mitad, a evolucionar su fútbol que habitualmente había mostrado en los equipos que ha participado en el fútbol colombiano. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Es Juan Cruz Real o es una determinación que toma Jesús para ser más protagonistas en esta América que necesitaba ese tipo de jugadores? Bueno, digamos que era una parte donde el profe necesitaba a alguien que le asimilara muy bien el trabajo que él venía haciendo. Ya yo había tenido la oportunidad de jugar en otros equipos en mi opinión personal con una buena incidencia, a mí mejor por el momento en el fútbol colombiano han sido ahí en esa posición y bueno, él vio que en un partido donde se da una expulsión que fue contra Nacional, me toca jugar ahí un rato y le gusta lo que hago. Entonces, a partir de ahí, me sigue dando minutos ahí, yo le comunico de que era una posición que conocía, que había jugado mucho tiempo dentro del fútbol y que en mi opinión era la posición donde mejor me había ido, había tenido regularidad en cuestión de regularidad y bueno, se le hizo un aporte muy importante al equipo ya en las últimas fechas donde los partidos eran bastante difíciles. Jesús, yo sí quisiera saber algo y es, usted es un hombre de fe en sus redes, lo demuestra, en lo que hace, lo demuestra y sí me gustaría que me hablar un poquito de qué es esa relación que usted tiene con Dios que constantemente uno ve que es tan profunda y si eso ha sido algo fundamental para que cada vez que apareció un momento difícil usted tuviera pues como un ancla de donde prenderse, ¿es así? Sí, claro, yo creo que eso es algo valioso, como tú lo dices, tengo una relación con Dios, me gusta más íntima, tratar de tener una relación con Dios, pero en lo secreto para que Él me salte en lo público, trato de, de bueno, de honrarlo a Él siempre que pueda, si no son la mayoría de las veces y obviamente cuando, cuando tú espiritualmente tienes a Dios pues los momentos difíciles siempre va a haber una esperanza que está puesta en Él y gracias a Dios y para la gloria de Él pues hoy estamos disfrutando de bonitos triunfos pero pues porque Él lo sostuvo a uno en esos, en esos ciertos momentos. Jesús, Juan Cruz Real le prometió a a Raymundo y a todo el mundo, a Dios y a la familia y a los jugadores y a la hinchada pintarse el pelo y caminar hasta Buga. Uno, ¿usted le prometió algo que todavía debe o ya tiene lista la promesa o se ha planteado algo para este semestre o el 2021 en general? Bueno, yo le hice la realidad es que le hice dos promesas a Dios en el título pasado y en este y las dos las he cumplido pero lo he hecho antes de las finales algo íntimo pero que le prometí a Dios y las cumplí y bueno este es un grupo que siempre ha tenido esa 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 fortaleza de 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 reunirnos dedicarle su tiempo a Dios y a él nos honraba obviamente el fin de de las cosas efímeras como uno dice que pasan sino no ir cambiando poco a poco nuestras vidas y bueno y dentro de todo él nos está gloriando pues con dos títulos que que me parece algo muy grande se puede saber Jesús que le prometió a Dios no pues no es un tema más personal como te dije si son son temas que que por ahí no me gusta mencionar sino que trato de cumplir la él perfecto Jesús cuando ya pues uno sabe que la carrera del jugador de fútbol es corta que llega en los momentos pesados luego en los momentos de gloria y así el tiempo va pasando y cuando menos piensa pues se van acercando esos últimos momentos aunque todavía le queda bastante carrera por delante si me gustaría saber si usted tiene se ha proyectado un límite como muchos jugadores que dicen hasta tal edad juego o le va a hacer hasta donde le dé el cuerpo y si ha pensado un poco más allá después del fútbol bueno yo creo que eso es algo que hasta cuando esto o sea uno tiene ya un ejemplo ya tiene un ejemplo de todas las personas que han pasado por esta carrera y pues los ejemplos lo que te dicen es que esta carrera es corta esta carrera es corta se te puede acabar hoy se te puede acabar en 10 años pero lo que lo que yo he proyectado es es seguir jugando hasta la edad que que bueno que me sienta bien gracias a Dios pues por mi contextura y eso he ido evolucionando más y a la edad que tengo hoy me siento más bien me siento mejor que de pronto por ahí hace dos años espero de que de llegar a mi tope máximo y seguir dando hasta que hasta que bueno el Dios Dios de la oportunidad y el fútbol me lo permite venga usted acaba de tocar un tema importantísimo Jesús usted tiene 30 años se siente mejor se imaginó en algún momento que a sus 30 años estuviera dentro de los 5 jugadores más costosos del fútbol colombiano al lado de pelados que tienen 22 23 años bueno esto lo hablaba con Dubán ayer yo le decía estar ahí en esa lista con jugadores muy jóvenes del fútbol colombiano y que tienen mucha proyección para mí es de gran honra le doy las gracias a Dios porque incluso ahí mismo en un programa que pasaban de un programa de televisión colombiana recalcaba mucho que yo tenía 31 años y que estaba ahí en esa lista me siento honrado de estar ahí con jugadores no solamente jóvenes sino de mucha proyección y espero de que bueno de que de que a pesar de la edad no sea no sea estancarme ahí sino seguir evolucionando y que sea lo que Dios disponga antes de que antes de que Juan pregunte para cerrar este tema estar en esa lista pues significa estar dentro del portal más importante de transferencias en el mundo y la posibilidad de usted salir al exterior con la edad que tiene y toda la trayectoria que tiene su familia lo ha contemplado ha contemplado que el hecho de hoy ser uno de los cinco mejores jugadores del país pueda estar más visible para el fútbol del exterior Sí, claro sabemos la importancia que es esa lista hoy en día todo se maneja digital y las personas que hacen este tipo de transferencias esas cosas primero visitan estos portales entonces es de gran importancia mi familia lo sabe se siente muy contenta y yo también a mi edad no he tenido una experiencia internacional no sé si si pueda tenerla pero pero estoy trabajando para para seguir mejorando como te lo dije hace un momento no quedarme ahí sino pensar en seguir evolucionando como te dije ahorita me siento mejor ahora que hace dos años entonces nada espero que sea de evolución que no sea estancarme ahí que sea el tope sino ir por más Jesús ¿cuánto le cambió la vida el ser padre? Mucho 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 yo creo que no solamente a mí cualquier ser humano que bueno que sea responsable que que le guste esto le cambia la vida porque tener un hijo es algo que bueno que que solamente lo puede magnificar una persona que tenga un hijo seguramente los que no tienen se lo imaginarán pero cuando tú tienes un hijo sabes verdaderamente muchas cosas te retrocede incluso a a valorar más a tus padres porque porque sientes de que de que de que ha sido no ha sido tan tan gratificante con ellos o cositas mínimas que te hace tu hijo que que verdaderamente le dan el valor lo que es un padre una madre y nada y tener dos ha sido de gran bendición los míos vinieron uno cada uno vino con un título y eso ha sido muy lindo para mí Julián permíteme un momento usted que le gusta tanto el tema bíblico hay un verso que dice que es mejor la buena fama que las piedras preciosas dicen por ahí y usted no ha sido un jugador ni de escándalos ni de ni de líos ni que uno nunca haya escuchado no es que Jesús porastre yo el carro nada esas cosas nunca uno las ha escuchado de usted y yo creo que eso debe ser un orgullo también tremendo para sus padres no solamente los títulos sino los que ustedes como persona si creo que como como les dije ahorita lo verdaderamente importante de esta vida es que que uno esté bien uno y que y que sea que sea buena persona yo creo que esa es la base de todo no es no es ganarse el mundo y perder la vida entonces sí mis padres son muy orgullosos de mí he tratado de cometer los menos los errores posibles tratar de yo creo que si tú tienes la fe puesta en Dios él te va dando las indicaciones te va te va mostrando el camino te va mostrando que las autoridades se respetan yo creo que que lo primordial es eso ser buena persona y a partir de ahí ya las cosas que te que te va dando la vida pues te las va dando pero primero lo primero es ser buena persona y hablando de ese legado familiar que la dinastía cabrera ya estando en Cartagena cuando usted se retire cuando ellos sean grandes se dedica al fútbol o el béisbol el deporte o nada que ver con esto porque es fácil que sea fútbolista ¿no? soy de los que digo de que bueno sí ese es el deporte que más digamos que más tradicional en Cartagena en la costa pero no yo siempre lo he dicho a mis hijos lo que ellos escoban lo que les guste yo los voy a apoyar no los voy a encaminar por un lado y usted también de ese lado y lo ha escuchado en algún momento hablar también del tema béisbol ¿no ha pensado en algún momento así sea aficionadamente dedicarse un rato a eso? No no pues yo juego en diciembre juego en las vacaciones cuando llego allá pero pero no hay gente que le dedica mucho digamos todo el año por ejemplo por ejemplo yo tengo un amigo que que es Ricardo Laborde que jugó en Rusia jugó en aquí jugó en Willam con pensarse jugó muy temprano para Chipre después pasó a Rusia es uno de los jugadores con más partidos en la Europa League y él se retiró y comenzó a jugar fútbol béisbol aficionado todos todos los fines de semana y y es un deporte muy rico pero pero creo que hay que dedicarle tiempo también cuando me retire de pronto también me va a gustar jugar mucho oiga porque eso da plata eso sí que da plata el béisbol sí claro pero también son jugadores de escuela que 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 de muy niños el caso urchela eh el caballolón son personas que empezaron muy temprano así como nosotros empezamos en el fútbol y que hoy se están viendo los frutos y que han pasado también por situaciones difíciles y que sueña Jesús después de colgar los guayos ya digamos que el béisbol puede ser un juego adicional pero como se ve usted ya una vez diga no más me quito los guayos y no voy más a las canchas uy yo me veo jugando dominó en el barrio tranquilo tranquilo pues que que todo lo que uno cosechó dentro de la carrera le dé para para sentarse en el barrio tranquilo sin sin que sus hijos sufran ningún problema y jugar dominó todo el día dominó porque ese es mi sueño la verdad todavía no me veo haciendo otra cosa pero seguramente la vida te va mostrando que que puedes seguir haciendo pero el sueño mío es quedarme tranquilo ya en el barrio disfrutando de todo lo que hice usted ha sido un hombre que también siempre le ha dado la mano a su barrio y también a su tierra con diferentes obras y demás situaciones quizás sea Jesús también porque pues usted varias veces nos ha contado que pronto no vivió una infancia pues donde le hubiera faltado cosas gracias a Dios no pero de todas maneras se ha hecho un proceso muy difícil y entiende aquellos que se levantan también desde momentos tan complicados desde la escasez que lo lleva también a usted a también invertir en su propia tierra a los niños y las demás personas bueno sí como yo te yo te lo he digamos que que nací en un barrio humilde pero gracias a Dios mis padres siempre tuvieron trabajo y yo no sufrí ningún tipo de necesidad pero las personas que iban creciendo al lado mío sí sí sufrían algunas necesidades algunos se desviaron por el camino que no es correcto y no sufrí esas necesidades pero crecí con eso entonces es el valor de de un plato de comida de un techo de de no tener trabajo y entonces esas cosas las valoro mucho y y cada que voy trato de de ayudar a esas personas que crecieron conmigo y que no tuvieron la misma oportunidad que tuve yo Hombre Jesús para ir cerrando y de verdad agradeciéndole todo este tiempo de esta charla tan amela que hemos tenido América ¿para qué está este 2021? ¿Qué esperar de este América que que hombre pues todavía no ha tenido mayor participación y que tiene todavía mucho Copa Libertadores la Copa Betplay cuando vuelve a iniciar dos torneos de liga ¿qué esperar la hinchada? ¿qué puede pasar después de todo lo que ha venido pasando en los últimos dos años? bueno yo creo que que es algo lindo porque que dentro del torneo se le exige mucho y va como que como que no pinta para ser campeón pero al final terminamos sacando las garras porque esto es un equipo que te exige esto esto es una camiseta que entra en las finales y la ven de otra forma entonces nada los torneos te van mostrando para qué estás como lo mencioné ahorita vamos paso a paso vamos partido a partido respetando todos los rivales sabemos que no tenemos la misma cartera que otros clubes aquí incluso en Colombia pero pero que tenemos un trabajo que nos ha dado dos títulos y eso nos ha sido regalado entonces vamos a ir trabajando eso sabemos que el torneo internacional es a otro precio a otro ritmo incluso entonces preparándonos día a día la el ganarte exige seguir ganando y eso y eso lo vamos a hacer vamos a ir trabajando el día a día de a poco y eso también para ir cerrando usted ha pasado por muchas muchos equipos del fútbol colombiano ¿en qué equipo no jugaría usted? bueno es algo difícil porque esto es una profesión primero que todo y y temas de la vida te van enseñando de que de que usted se tiene que deber a su profesión sobre todo en esta pandemia en esta pandemia hubieron muchas personas sin trabajo así que uno como futbolista no debe decir que no no puede jugar en otro en otro equipo porque porque la verdad la vida la vida da muchas vueltas eh decir que que no puedo jugar en otro equipo también sería como como ofender a otra persona entonces nada y así lo tenemos que asimilar y uno como jugador y uno como jugador se imagina a alguien con el que no quiere jugar de tantos jugadores que hay en el fútbol colombiano usted tiene alguien con el que ah yo ojalá nunca me pueda encontrar con esta persona en este equipo o eso no pasa bueno no digamos que que como tal así decir que no me quiero encontrar con algún rival no que he tenido rivales duros sí que que lo muelen a uno que le dan patas que son fastidiosos y que eso sí te puedo decir que la rivalidad con con Andrés Pérez siempre es dura pero pero decir que no lo quiero enfrentar no que siempre es dura que es linda sí es muy lindo enfrentar un tipo tipo como ese que te agarra que te pega que sin balón te fastidia son jugadores que 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 lo marcan a uno porque porque son realmente fastidiosos de enfrentarlo un jugador de esos tipos cuando se dice que es fastidioso Jesús sin balón que dice te te insulta te te menosprecia como es la cosa ahí dentro de la cancha con ese tipo de jugadores no digamos digamos que con Pérez como ya nos hemos enfrentado muchas finales eh el que el que más le hable al árbitro hay que estar el partido totalmente despierto porque Pérez le habla al árbitro te pega sin balón es un tipo que corre a su edad que sabe jugar y entonces nada hay que estar al mismo son eh hablándole también entrándole fuerte y y son son como te dije ahorita son rivales que que bueno que que son lindos enfrentarlos pero que tienen que estar con los ojos bien abiertos para que ningún detalle se escape sobre todo en las finales venga pero yo no lo puedo dejar ir sin dejar de preguntarle por un rival como Teófilo cómo enfrentar a Teófilo eso se volvió viral el año pasado cuando se estaba cerrando entre ustedes mismos ustedes cuatro los panas que usted dice qué significa Teófilo por qué por qué Teófilo se llevó a eso bueno bueno digamos que dentro dentro de lo que es el fútbol eh enfrentar a Teófilo o sea técnicamente es un jugador que que está muy bien dotado eh tiene muy mucho recorrido por por el fútbol eh eliminatoria eh partidos internacionales el fútbol argentino que que se vive mucho estas cosas y que bueno dentro de la cancha sabe sabe manejar muchas cosas y que y que eso se presta para 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 roces para peleas pero que no le quita nada lo técnico que es entonces no lo que lo que pasó en la final la verdad que nosotros cuatro pues nos pasamos porque porque no eran las palabras eh no era el momento eh el insulto pasó a otro nivel porque se volvió viral yo creo que que ya cuando entra tema de de que sus hijos los hijos de él vean esa cosa yo creo que ya es algo vergonzoso nosotros nos equivocamos en eso pero dentro de la cancha la rivalidad es linda con Teófilo y y espero que siga así pero lo que pasó fuera de la cancha sí creo que fue algo vergonzoso para nosotros y que en algún momento hay que pedirles disculpas sobre toda la familia de él mire se lo aplaudo y se lo agradezco porque en esta casa siempre hemos eh procurado llevar el mensaje de paz en el fútbol dentro y fuera de las canchas y ustedes llevan ese mensaje y que usted haga esto y nos permita a nosotros enviar ese mensaje de disculpas es grande no solamente lo hace grande a usted como ser humano como profesional sino que dignifica una profesión que se ve quedar en eso en un espectáculo en un entretenimiento para 45 millones de personas personalmente y desde tiempo del hincha le damos las gracias por eso que acabo de hacer bueno sí yo creo que es algo que tenemos los cuatro en el corazón que sabemos que nos equivocamos porque la realidad con Teo es linda dentro de la cancha no podemos decir de todo pero ya hay personas que no lo entienden hasta que nos decimos por ahí por recocha a otro nivel y que estuvo mal hacerlo viral decirlo donde lo dijimos y en el momento que lo dijimos pues bueno Jesús de verdad que esta entrevista consolida mucho más lo que usted es como persona y agradecemos de verdad de todo corazón el habernos dispensado este espacio que vuelvo y nuevamente le pido disculpas porque lo tengo desde diciembre y dele y dele y dele y se lo muy ocupado que usted estaba y gracias de verdad por dispensarnos este tiempo y que solamente sean y sigan los éxitos de aquí en adelante porque creo que usted como ser humano se lo merece Jesús muchas gracias bueno amén Juan Julián también gracias por la invitación yo creo que fue una charla muy linda saludos a todos a todos los del canal que me yo los bendí y gracias por todo el apoyo oiga Jesús me contaron que se iba a ir caminando hasta Cartagena así que va a campeón otra vez ¿verdad? pero para que no me vivía del todo yo prefiero más bien que nos invite cuando vamos a Cartagena a un arroz con coco una cojilúa alguna cosa de esas algo hermano de una de una mi mamá es una especialista para el arroz con coco gracias gracias muy amable era Jesús Cabrera volante de América de Cali que nos acompaña en tiempo de lincha en esta charla muy amena que tuvimos y Julián pues eso último es creo que muy destacable porque a veces en la efervescencia de los triunfos muchas veces uno se deja llevar de eso y obviamente pues tampoco vamos a crucificar a los jugadores porque se equivocaron y ellos lo están reconociendo lo están reconociendo que no fue un buen mensaje y pues hoy Jesús nos regala ese último mensaje al cual queremos abrogar y que siempre hacemos hacer el fútbol en paz y que cuando uno se equivoca pues tiene la oportunidad de corregir mire los verdaderos caballeros son los que tienen la capacidad de agachar la cabeza y pedir perdón y estas personas que son figuras públicas hacen que lo que hacen ellos dentro de la cancha y fuera de las canchas se refleje en el comportamiento de muchas personas que lo siguen y que ellos envíen este mensaje de paz de tranquilidad hombre ya pasó ya está bien sigamos adelante nos equivocamos y vamos a volver a quedar campeones y si nos volvemos a encontrar no ha pasado absolutamente nada y enviarle ese mensaje de disculpa a la familia de Teófilo hombre eso hace grande a un profesional y que bueno haberlo tenido aquí en Tiempo de Inche con algunos problemas técnicos de todas maneras pero creo que podemos rescatar gran parte de la entrevista el mensaje es bastante claro a pesar de que se frisaba por raticos la imagen Julián gracias señor por estar con nosotros en este instante nuevamente señor nos encontramos este fin de semana América por fin juega el domingo y el domingo tenemos doble partido América y Cali espero verme con usted así va a ser señores gracias por sintonizarnos en Tiempo de Inche recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Facebook como Tiempo de Inche al igual que YouTube Twitter e Instagram como arroba Tiempo Inche nos vemos en una próxima emisión de esto que se llama Entrevistas TDAH hasta pronto chao